Es orgulloso de estar junto a Juan aquí inaugurando esta plaza, que era un sueño de hace muchos años. Fuimos armando los proyectos, fuimos consensuando la ejecución de la obra. Esta plaza creo que une, tiene una misma estética, digamos, tenemos objetivos comunes de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y creo que esta obra es una obra emblemática, emblemática de la unión y del esfuerzo de las dos comunidades, de Tigre y de San Fernando. Para nosotros estar acá es muy importante. Realmente esta plaza va a hacer que tanto el proyecto, que el desarrollo de la zona del canal que tiene San Fernando, como la zona de Tigre Sur, tiene mucha potencialidad. Este, bueno, es el puntapié inicial para que estas zonas que tanto queremos se desarrollen. Cuando el Estado pone en valor sitios como este, esta plaza, lo que hace es derramar para que el sector privado pueda invertir. A un lado y otro de esta plaza, tanto del municipio de San Fernando como desde el municipio de Tigre, hay muchas cosas para hacer y hay mucho desarrollo para hacer. Acá están los estados municipales invirtiendo para poner en valor y para que esto derrame en ambos lados de los municipios.